penalti a favor del equipo de los cachorros señores en estos precisos momentos aquí en la liga arturo angaritín memoria en semifinales tirado en el césped allá el jugador de los cachorros en estos precisos momentos le hicieron el sándwich por ahí hay penalti pues señores una por cero va ganando el equipo de los cachorros con este sería el segundo tanto de este partido aquí en el instituto nicaragüense de deportes el primer partido del equipo de el equipo de la unan derrotó al equipo de laureles dos goles por una y ahora pues el equipo de los cachorros internacional está derrotando al equipo de los búfalos vamos a ver el trabajo del portero ahora concentrándose en estos precisos momentos así que va a ser el ciña el encargado en el tiro el disparo con ahí viene ceña ahí viene ceña anotando su gol primero el segundo de esta el segundo gol del equipo de los cachorros el día de hoy dos por una pues el marcador arriba el equipo de los cachorros frente al equipo de los búfalos de huascar del chivo garcía y de todas aquellas personas que ayudan a este equipo siempre patrocinados por multitrán y compañía limitada 25 años transportando el futuro de nicaragua que saluda siempre su amigo en el fútbol roberto el bobby fajardo y